Seguimos en Se Tenía Que Decir y nos vamos ahora a la sección de Cultura y Literatura de Todos los Martes con Laura Vilches. Muy buenos días, Laura. ¿Nos escuchás? ¿Cómo estás, Jessy? ¿Bien? ¿Me escuchan ustedes? Sí, perfecto. Buenísima. Hola, Sol. Te escuchamos, tenemos todo. Bueno, y hoy nos trajiste sobre el caso Monzón, que fue llevado a una serie también el caso. Así es. No sé si la vieron ustedes a la serie. Yo la vi, sí. Me la recomendaron. ¿Sabés qué? No daba ni dos mangos. No me atrapaba nada a la serie hasta que una amiga me dijo, no, tenés que verla, te va a gustar. Y la verdad, la recomiendo. O sea, me pareció muy buena serie. Muy buena. Sí. Bueno, coincido. Sí, creo que por eso también la elegí hoy. El 7 de agosto próximo se cumplen aniversarios del nacimiento de Carlos Monzón en el 42. fallecido hace ya 25 años. Y bueno, creo que esta serie es muy significativa por el relato que hace, ¿no? Para quienes no conozcan, Monzón fue uno de los principales deportistas del país, fue campeón mundial de boxeo y también fue el femicida de Alicia Muñiz. Y de alguna manera esta serie relata esos hechos contradictorios que se reúnen en los mismos personajes. Creo que el crimen de Alicia Muñiz, y creo que para ustedes también, es una especie de parteaguas, ¿no? En la historia de la lucha por los derechos de las mujeres. Porque la magnitud del caso, justamente por el rol que tenía Monzón, por su trascendencia pública, hizo que el caso tuviese una notoriedad enorme. Y que los antecedentes de violencia machista, que inclusive Monzón ejercía con sus anteriores parejas y exparejas, entre las cuales está Susana Jiménez, por ejemplo. Además de su primera, una de sus primeras compañeras, Pelusa, lleva a que ese caso tuviese una magnitud y una trascendencia enorme. Creo que la historia que se cuenta en la serie, en esos 13 capítulos, es como la versión en reverso de lo que creo que nosotras, y quienes tenemos entre 30 y 40 años, vivimos, ¿no? Porque el asesinato de Alicia Muñiz en el 88, con las imágenes de su cuerpo arrojado al borde de una pileta y la escena de ese femicidio se reprodujo de manera, no sé, hasta el cansancio, en tapas de revistas y canales de televisión, justamente por el lugar que ocupaba este personaje público, que había sido 14 veces campeón del mundo en el boxeo, ¿no? Y esos pormenores de la historia, de alguna manera, se recuperan en esta serie, que es una serie que ficciona los hechos, no respeta los hechos tal cual ocurrieron. De hecho, hay varias críticas que señalan que hay algunos elementos ficcionados que directamente se alejan bastante de los hechos reales. Pero creo que el objetivo de la serie, y me parece que está muy bien logrado, es mostrar ese entramado de la violencia machista que recorre los pormenores del caso, no solo en los momentos previos al hecho, digamos, sino todo lo que se construye alrededor de los personajes, que no es otra cosa que el propio entramado del machismo de la época, ¿no? Pensemos que estamos en plenos años 80. Claro. Sabés que a mí, Laura, me pasó con la serie, que además es como que tiene una forma de contarlo muy policial, ¿no? O sea, arranca el hecho, vos en realidad, si no conoces el hecho, no sabés si es culpable o no es culpable. Y me pasó un poco como que la serie intenta, o sea, siembra esa duda permanentemente, ¿no? Sobre si Monzón lo hizo, no lo hizo, y todo lo que hay detrás también al ser una figura con mucha exposición pública, por ser un boxeador muy reconocido, incluso cómo juegan con su historia personal también, o sea, toda la historia personal de su infancia. Totalmente. Y yo creo que no es casual ese trabajo con la reconstrucción del personaje, porque me parece que hay algo que logra la serie y que es correrse de los estereotipos. ¿En qué sentido? En que no busca construir personajes maniqueos, que no busca buenos y malos, sino que lo que expresa es la contradicción que vemos en la propia sociedad con un personaje como Monzón, que viene de una familia súper humilde, de Santa Fe, de origen indígena, con raíces mocovíes originales, y que inclusive supera los propios límites de su historia personal, con un raquitismo impuesto por la desnutrición infantil, por ejemplo, para trascender en ese deporte y garantizar la subsistencia de su familia, de sus hermanos, e inclusive de allegados de su pueblo natal, de su ciudad natal. Bueno, esta serie, dirigida por Jesús Braceras, con un guión colectivo de Gabriela Larralde, Francisco Barones, Leandro Custo y Gabriel Nicoli, de alguna manera se adentra en lo que ya fuera contado en una crónica de investigación, en la reconstrucción de los hechos que hace Marilés Tayolo, en el libro Monzón, secreto de sumario, pero lo ficcionaliza, y creo que con el objetivo de mostrar esas contradicciones sociales. No sé si a ustedes les pasó, pero creo que Monzón es un personaje que por momentos conmueve, es un personaje al que se le ven esas contradicciones, e inclusive tiene momentos de intento de superación de eso. Pero creo que lo que está muy bien trabajado en los distintos personajes, tanto femeninos como masculinos, son esas condiciones estructurales de la violencia machista, que por ejemplo podemos observar en el personaje de la abogada que lo defiende, que lo actúa Florencia Ragi, al personaje que es una abogada contratada porque tiene cara de buena, y entonces eso le va a permitir a los abogados defensores mostrar que si hay una abogada buena que lo defiende, entonces Monzón es inocente. Y esta abogada contradictoriamente muestra todo su potencial profesional desarrollando estrategias que buscan la defensa del caso. Lo mismo con el personaje de la hija, esa relación contradictoria que tiene con Silvia, que desde el momento en que nace, de algún modo es despreciada por Monzón por no ser varón. Hay una cosa ahí del personaje que busca la trascendencia masculina y festeja el nacimiento de los hijos varones y no así el de su hija Silvia, quien le exige permanentemente que lo complazca. Creo que eso es uno de los elementos interesantes de la serie, lo mismo la construcción de los personajes masculinos, donde hay otros personajes de la farándula, como por ejemplo Carlos Olmedo, y si observamos un poco los archivos también vemos el lugar que le daban los programas de Olmedo y Porcel a las mujeres como objeto de consumo, como objeto de placer masculino. Y hay algo que me sorprendió y creo que también es otro logro de la serie, es la reconstrucción del ambiente de la época, la reconstrucción epocal de alguna manera, donde juegan un gran rol los elementos del archivo periodístico. Creo que el trabajo con el archivo de fotografías, de la prensa, de inclusive programas televisivos, a mí me sorprendió, por ejemplo, verlo al principal ideólogo de las privatizaciones de los servicios públicos de los 90, Bernardo Neustadt, hablar de que Monzón le pegaba a las mujeres, a sus mujeres, dice Neustadt, ¿no? Realmente creo que es una serie que vale la pena ver porque muestra el reverso de esa historia. Es uno de los casos que pone en discusión pública la violencia contra las mujeres llamada, hasta ese momento y durante mucho tiempo después, violencia doméstica, crímenes pasionales, amores tormentosos, como se decía, del amor entre Muñiz y Carlos Monzón. Y creo que el trabajo con ese archivo documental permite entender también el rol paradigmático que jugó el caso, que yo por lo menos lo comparo con el caso, si se quiere, de Wanda Tadei, asesinada en 2009 por el ex baterista de Callejeros, que tiene un nivel de exposición similar, porque era el músico de una banda, y que la construcción del caso, inclusive el rol de la justicia, que también señala que hay un atenuante de emoción violenta, una intervención de la ira, que no hace otra cosa que quitar responsabilidad al hecho del victimario, al hecho de ese femicida, y que significó también un parteaguas en la demostración de cómo actúa la violencia machista, cómo la justicia patriarcal encubre y perdona el femicida, y que después de las movilizaciones que existieron, inclusive en relación al caso de Wanda Tadei, se logró en 2013 la incorporación del agravante de femicidio frente a un homicidio mediando violencia de género, como se demostró en el caso de Wanda, y como también incluye el caso de Alicia Muniz, y que de algún modo después permitió no solo incorporar ese agravante, sino eliminar estos atenuantes de la ira o de la emoción violenta en el accionar de los varones. Me parece que es una serie muy interesante y que muestra el derrotero que ha hecho el movimiento de mujeres, que si se quiere, yo como crítica, qué le haría a la serie, es la ausencia de ese movimiento de mujeres que ha ido históricamente peleando para desnaturalizar esta violencia. Me parece que apenas queda insinuado en unas escenas iniciales donde a la par del vamos campeón que le gritan los fanáticos a Monzón, a este personaje público, hay algunas voces de mujeres que señalan, es también un asesino de mujeres, es un asesino de mujeres. Bueno, me parece que la serie logra integrar de manera interesante estos dos planos y de alguna manera lo que quizás habría que recuperar es ese rol del movimiento de mujeres que así como en el Guaso de One Data Day, como vimos en los años previos, ahora apenas pocos años, con el señalamiento que hicimos desde el Ni Una Menos, pone al descubierto todo este entramado, señala que la violencia es estructural y que hay responsabilidades. Creo que en eso la serie es benévola porque deja muy bien parada la justicia y creo que si hay algo que hemos hecho durante todos estos años es denunciar el rol de la casta judicial con su peso patriarcal garantizando muchas veces la impunidad y quizás eso sería un elemento crítico. No sé ustedes qué opinan. Sí, coincido, coincido totalmente. Totalmente. Pero bueno, muy interesante el análisis de la serie, buena recomendación para quienes no la vieron, para que la vean y después compartan sus opiniones sobre el análisis de Laura. Sí, creo que la verdad es muy interesante, es obviamente una serie dura y para quien quiera acompañar la reconstrucción de la época recomiendo también una muy buena crónica, también con elementos del policial de Selva Almada, que se llama Chicas Muertas, que también sitúa la historia en esas décadas del 80 con otros crímenes de mujeres no tan conocidos algunos, en este caso no en ciudades como Mar del Plata, con toda su farándula y su gran ciudad o su componente de gran ciudad, sino en los pueblos del interior, pero donde el entramado de esa violencia también aparece con características similares. Bien, bueno, Laura Vilches en la sección de Cultura y Literatura, Monzón, cómo narrar un femicidio. Muchas gracias, Laura, hasta el martes que viene. A ustedes, chicas. Nos vemos la semana que viene. Abra.